Bueno, te tocó recorrer el pleno de desorden y mudanza como corresponde en toda... digo yo que si las casas tienen desorden cuando hay una obra al jardín, imagínense. Con muchísimo esfuerzo humano y de todo tipo estamos llegando casi a la etapa final. Esto empezó en el mes de marzo, cuando se proyectó la... es una reparación, sí, es una refacción, no es ni construcción nueva ni nada, todo es reparación. Dentro de eso que te estuve mostrando, entró todo el levantamiento de piso y el piso nuevo, todo el... del ala de aquel lado que es la parte que era, como decimos siempre, la casa antigua, sí, bueno, se recuperó toda la parte de los pisos, los baños, quedaron tres box de baño para los niños y un baño de docente, nosotros teníamos un solo bañito de niño y un baño viejo de docente, bueno, todo eso se recuperó, se recuperó parte de la cocina, en esa recuperación se sacó un saloncito allá atrás que va a funcionar como sala de proyección, sala de computación, sala de biblioteca, aparte del Zoom, que nosotros ya la teníamos a esa, sí. Bueno, pero al tener este espacio nuevo acá, que va a ser la dirección, vamos a poder disponer de eso que estaba allá atrás para los nenes 100%, y un lugar físico después de 12 años para la dirección del jardín. 12, que estoy yo, el jardín tiene 16 años y no tenía dirección en el anexo, sí, entonces por ahí creo que más que logrado esto. Claudia, recordemos que también teníamos un problema del tema sanitario, de agua y demás, ¿no? Sí, sí, bueno, los sanitarios ya los habíamos subsanado el año, el último año antes de la pandemia, que nos habían puesto tanque y eso, eso estaba bastante, lo que sí teníamos siempre era, como decís vos, sanitario propiamente dicho, baños que chorreaban, inodoros que no corrían, bueno, ahora está, se está acomodando y empieza a funcionar toda esa parte, gracias a Dios. También después de esta etapa, bueno, ya pasamos la etapa de reparación, estamos en la etapa de pintura, inició el lunes la etapa de pintura del 100% del edificio. Todo, todo va pintado nuevo y después de esa etapa, que también viene paralelo a la carpintería, que es la reparación del patio de juegos, sí, toda la parte que sea de madera y cosas que se puedan reparar del patio de juegos, la empresa también lo va a hacer. No logramos juegos nuevos, ni logramos muebles nuevos, como decimos, nos faltan, no sé, la computadora está sobre un escritorio que se tambalea, entonces por ahí también apelando a que se hagan indir una mesita a computadora que no la ocupe, un mueble con puertitas para la dirección que no la ocupe, a nosotros todo nos sirve, aceptamos cualquier tipo de... ya lo vamos a ir haciendo, seguro. Claudia, también estamos mirando, los chicos estaban haciendo algo de huerta, aprendiendo, estábamos mirando cuando los chicos estaban ahí carpiendo y demás, esto se debe a que se viene la Feria de Ciencias, ¿no? Claro, ellos vienen trabajando hace un tiempo, un proyecto casi de tres meses, sí, a largo plazo, una huerta no la vamos a hacer de un día para el otro, hay distintos proyectos, sí, la muestra de la Feria de Ciencias, nosotros nos atrasamos un poquito, la vamos a hacer este jueves de 9 a 11, los invitamos a los que quieran venir a ver, se va a hacer en el turno mañana las seis salas del anexo, sí, hay una sala que trabajó huerta, la otra sala trabaja compost, cómo hacer el abono para la huerta de sus compañeros, hay otra sala que trabajó la reparación del arreglo del patio del jardín, pero a su vez aprendieron cómo se hacen las plantas de jardín, hay otro grupo que trabajó cítricos, están haciendo arbolitos de cítricos, otro grupo trabajó el reciclado del papel, el ciclo del agua, tratamos de que este año sea todo medio ambiente, sí, todo lo que favorezca y que produzca un conocimiento en ellos y que se pueda trasladar a la casa, porque el compost acá en el jardín no lo van a llegar a la etapa final, pero si ellos contagian eso en la casa, qué lindo sería. Exactamente, o por ahí también estábamos sobre ese proyecto, decíamos al director del medio ambiente, a Enzo, qué lindo sería que haga un lugar donde puedan plantar platas de cítrico. Bueno, los chicos del turno tarde, de la salita de cuatro, investigaron, trabajaron con eso, tuvieron visita, no quiero mentir, pero tuvieron visita de alguien que les asesoró y están haciendo sus arbolitos de cítrico. En la sede, también, la feria de ciencia de sede es el viernes, en el mismo horario, de 9 a 11, pero el viernes. Hay un grupo que trabajó árboles, los niños de cinco, que tratamos de concientizar, sabemos todo lo que se ha perdido en los incendios, entonces nosotros pensábamos que si tenemos 20 nenitos que plantan un arbolito, son 20 arbolitos en la ciudad. Nos visitó Enzo, trabajó con los nenes, los papás estuvieron participando de eso y la idea es que cada nene pueda plantar un arbolito en algún lugar como tarea de esta feria de ciencia. Más que logrado si 20 niños plantan 20 arbolitos. Claudia, felicitaciones. Una vez más, felicidades por el espacio de la subsede y seguramente va a ir tomando calor y así se va a hacer, seguramente. Sí, creo que sí, creo que sí, que vos nos conocés desde allá al principio, sabe el esfuerzo que está puesto acá, se puso mucho. Desde cuando se hizo, se inició ese ladrillo por ladrillo, adoquín por adoquín. Sí, sí, es un logro. Yo digo que nada nos da más felicidad que ver cuando las cosas están, ¿sí? Que nosotros pudiéramos tener más salas, sí, porque nos dicen, ¿por qué no tenemos más espacio? Cuando nos empiecen a devolver un poquito todo lo que dimos, como estamos sintiendo desde el Ministerio de Educación con esto, porque esto es infraestructura de la provincia, bueno, vamos a seguir. Nosotros estamos dispuestos a que crezca lo más que pueda al nivel inicial, que es nuestra pasión. Claudia, muchísimas gracias y el día jueves seguramente vamos a estar acá por la feria. Los esperamos el jueves acá en el anexo y el viernes en la sede para que vean todo lo que aprendieron estos pequeños científicos.